Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con pantalla. ¿Pantalla? Sí. ¿Y qué edad tiene pantalla? 3.4 3.4 ¿Ya? ¿Y pantalla así como en qué sentido? Pantalla porque... bueno, te voy a contar mi historia. Yo tengo una pareja hace mucho tiempo, tenemos una familia con hijos y todo bien. Hasta que un día se metió a Badú. ¿Se metió a Badú quién? Él. ¿Cómo sabía? Mi pareja. ¿Cómo sabía? Porque... no, porque un día estábamos hablando de nuestra fantasía y cosas así. Y, bueno, él me planteó el tema de un frío con otra mujer. Espérate, ¿hace cuánto que estás ahí en pareja tú? Hace como 10 años. Ya. ¿Ya? Hace 10 años estoy en pareja. Ya, pero te lleváis bastante bien, si es que... como pueden hablar sus fantasías y... Sí, no, sí, no, sí. Súper relajado en ese sentido. ¿Ya? Bueno, la cosa es que él me plantea el tema de que hagamos un frío. Y yo, bueno, le dije, ya, ok, no tengo problema, sí, hazlo. De hecho, los dos nos metimos a la página, buscábamos chicas, hablábamos, o él o yo hablábamos con esta persona. Pero al final nunca se pudo concretar nada. Espérate, pero tú, ¿se metieron a una página como pareja busca chica para trío? Así como una cosa... Claro, una cosa así. ¿Así de clara? Sí. ¿Así de clara? ¿Ya? Sí, sí, así. Bueno, la cosa es que un día él me comenta que hay un chico que se metió a nuestra página. Y él empezó a conversar a él. Y la cosa es que este niño le dice que él es gay. Entonces, mi pareja le deja súper claro, así como, hey, amigo, estoy buscando una mujer, no un hombre. Y hasta ahí supuestamente había quedado el tema. Cosa que él le había dejado claro a esta persona que no había intenciones con otro hombre. Y él te contó y te dijo, oye, qué loco, se metió un tipo gay que quería y... Claro, sí, así, igual. ¿Ya? Ya, la cosa es que después me dice, mira pantallas, ¿sabes qué? Este tipo me sigue hablando. Y yo me metí también y claro, tenían conversaciones y la cosa es que como que ya las conversaciones empezaron a pasar para otro lado. Entonces, hasta que... ¿En qué sentido? Así como para otro lado, ya, pues trata, ya, pues démosle, ya, pues... Sí, así, como ya, pero vemos, ¿no? Ver, qué sé yo, cuáles son tus fantasías, qué es lo que te guste, así. Hasta que un día mi pareja me dice, mira pantallas, ¿sabes qué? Este tipo me está ofreciendo que yo esté con él, así como para probar. Y yo, ya... Pero, o sea, estamos claros que nosotros andamos en otra búsqueda y no queremos con él. Y me dice, no, pero es que igual a mí como que se me despertó la curiosidad y quiero ver qué es lo que pasa. Te lo dijo. Me lo dijo, así. Espérate, perdona, perdona, pero aquí... No, dime, dime. Espérate, pero aquí en esto que él te diga, pucha, ¿sabes qué? Tal como tú querías ir con una mujer, que si en el fondo, cuando tú vayas a hacer un trío con una mujer, lo más probable, no se sabe, habría que estar ahí, es que tú tengas ahí una reunión... Perdón, un encuentro bisexual con la loca. Claro. Entonces te están proponiendo lo mismo, pero para el otro litro. Para el otro lado. Entonces yo, súper tranquila, le dije, bueno, si tú quieres probar, ok. Es probar. Y ahí tú sales de tu curiosidad y probaste y te quedaste tranquilo. No, 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 espérate vos. Ahí probáis y vemos qué pasa vos. Si pruebas... Es como cuando uno pega un dedo así a la torta y uno dice, oh, está buena la torta y se la come entera o no se la come. Sí, el que va ahí tranquilo era como, chuta, ¿lo vais a hacer o qué pasa? Bueno, la cosa es que él se juntó con este chico, con este personaje y estuvieron juntos. Espérate, perdón, pero... Ah, ¿no era trío? No, no era trío. Al final él se juntó con él solo. A tener sexo... Espérate, perdón. ¿Tu pareja se juntó a tener sexo con un hombre sin ti? Sí. Sí. ¡Guau! O sea, de ahí viene todo, por eso te digo que soy pantalla. ¿Y tú sabías y te dice mañana, oye, el martes voy a ir, mi amor? Oye, mi amor, oye, ya, pero la té, por no ir así, ya. Y después volvió, hola, ¿cómo te fue? Claro, una cosa así, así más o menos fue. ¿Tú sabías y el día y la hora que se iban a juntar? Sabía todo, sabía todo, sabía todo, dónde iban a estar, el día, qué hora, todo. ¿Y cómo, perdón, perdóname, pero qué, qué, cómo estabas ahí tú en el momento que sabías lo que estaba pasando entre tu marido y el espacio? Mal, o sea, yo estaba, o sea, mal en el sentido de que estaba súper nerviosa, súper complicada, me imaginaba mil cosas, pensaba otras mil cosas más, estaba ahí esperando que él llegara. Incluso cuando él llegó a nuestra casa, me saludó y yo le puse la cara, así como, como que no pude, así como que, y fue como, ya a ver, qué pasó, así como que. ¿Y cuánto rato, perdona, pero cuánto rato se demoró el sistema ahí, el sistema ahí? No, estuvieron como cuarenta y cinco minutos, una cosa así, porque él me decía que igual estuvo nervioso al minuto de estar con este tipo, a pesar de que, claro, el otro tipo era gay y sabía cómo manejar la situación. Pero mi pareja me decía, no, fue como una cuestión así como súper frustrada, por decirlo de alguna manera. Pero ahí no termina el tema. ¡Oye, no terminó ahí el tema! No, no termina ahí el tema. Pasan los años, pasa la pandemia y mi amigo, mi amigo, mi pareja, se mete a otra página, pero ya esta página es de gay. Ya, y yo lo descubro. Ah, ya, espérate, ¿esta parte ya la hizo a escondidas tuya? Sí, pues, sí, pues. De hecho, yo como que sospechaba algo y yo le daba como, de repente tocábamos temas de conversación, como para que él me dijera así como, mira pantalla, ¿sabéis qué? A mí me pasa esto, o mira pantalla, ¿sabéis qué? Yo creo que esto. Pero nunca me decía nada, nunca nada, se quedaba siempre callado. Hasta que un día, un ex compañero de trabajo, hace muchos años, me escribe así como por WhatsApp. Me dice, hola pantalla, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y de repente me dice, oye, ¿tú sigues con tu pareja? Y yo, sí, me dice, es que lo que pasa es que yo sé esto, y me empieza a escribir. Espérate, lo vi en un portal gay, digamos, en una aplicación gay. El amigo, el amigo de este compañero, de este ex compañero de trabajo, se metió con él. ¿Con tu marido? Con mi marido. Y él te llama y te dice, es que un amigo mío se lo está chiflando, ¿en esa? Sí, sí. Qué lindo. Y está en esta página, y pasa esto, paso. Y yo ahí... Espérate, pero qué lindo momento de la pareja, de la familia, del romanticismo, del te pasaste. Sí. Te pasaste, ¿o no? Sí, yo ahí dije... O sea, yo después hablé con él, y lo encaré. Y le decía, pero dime, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Te gusta? ¿Eres un gay encubierto? Espérate, lo encaraste en el sentido que ya, comprobaste que era verdad, que no era un kawain de este otro. Sí. Y lo esperaste en tu casa y le dijiste, Juanito, tenemos que hablar. Sí, así como tenemos que hablar, mira, yo sé que tú estás en esta página con estas fotos, y te metiste con esta persona, y fuiste a tal lugar, y no es con el primero que te mete. ¡Oh! O sea, ya van varios. O sea, estás teniendo una doble vida homosexual por fuera. Sí. Entonces yo vengo, y después le comento así como, pero por favor, dime, o sea, ¿tú en algún minuto estuviste enamorado de mí? ¿Alguna vez yo te gusté? ¿Alguna vez tú sentiste algo por mí? ¿O estuviste conmigo solamente por tapar tu homosexualidad? Y aquí es como la frase que enmarca todo y me dice, yo no soy homosexual, soy curioso. Ya, pero espérate, 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 espérate. O sea, yo creo que si tú, si tú descubres a tu pareja en una vida paralela homosexual, la pregunta de, ay, nunca me quisiste, no al lugar, pues comadre, o sea, a esta altura, ¿qué importa? Ay, nunca me quisiste. La verdad es que es como lo primero que se me vino a la cabeza. Sí, pero espérate, aquí lo grave es que si le cambió el deseo. Después pensando, ahí dije, no sé, la verdad, después de 10 años, resulta que al final nunca conocí como era realmente mi pareja. Ah, espérate, espérate, pero tú, él cuando hiciste las cuentas, digamos, desde que este primer encuentro que te contó de 45 minutos medio frustrado, hasta que te enteras de que él había tenido una vida homosexual en paralelo. ¿Cómo era la cosa de la incursión de los cuerpos entre ustedes? No, ya hace como meses que veníamos mal, o sea, no, no, no pasaba nada, pues, nada, por suerte, por suerte. Porque tampoco entré en el tema de que si te cuidaste o no te cuidaste, yo puedo haberme pegado cualquier infección por su culpa, y nunca me lo hubieras dicho si yo no te hubiese encarado, así que, pero, pero así fue. O sea, yo lo encaré y me dice que solamente es por curiosidad que a él le gustan las mujeres, que él no es gay, pero ya no sé qué pensar, o sea, por eso te digo, soy una pantalla, soy una... Él me tuvo, él me tuvo como su mujer, como la mamá de su hijo, y ahora él me sigue teniendo. No, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, tú te llevabas ahí bien, Estaban, eran una familia donde la pareja, él podía decir, proponer, hacer No tenís que, hasta ese día, digamos, hasta ese día en que todo parecía Hasta ahí estaba todo bien, si el problema es que él probó algo que le gustó Sí Que quiso seguir, entonces no tenís que mirar de ahí para atrás Entonces la primera vez que me miraste y me dijiste, loca, bailemos, él me estaba ahí mintiendo No, o sea, a ver, ¿pa' qué? Yo creo que a él, no sé si antes en toda su vida o no sé qué, o solamente hoy Le está gustando la que le está gustando Lo malo es la que te tocó a ti, ¿de qué? Dejó de desearte, cambió su placer, no sé cómo decirlo, pero ya no No, no, el sistema se le cruzó para el frente, ¿po? ¿Cachai? Bueno, y cuando tuvimos esa conversación, ya ahí, bueno, decidimos así como terminar la relación Y, bueno, yo le dije, tienes que avisar, o sea, como comentarle a tu familia Así como que ya no tenemos relación y nada No, pero espérate, 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 te separaste, ¿no? Sí Te separaste en ese minuto cuando él te dice si en realidad soy homosexual Estoy siendo... Es que no me lo reconoce, eso es el problema Bueno, estoy siendo heterocurioso Heterocurioso Heterocurioso, pero me interesan los hombres más que las minas Sí Estoy 70-30, por ejemplo Sí Te separaste, bueno, lo que él haga, le cuente a quien le cuente, le diga a quien le diga O lo que tú digáis de la manera que la digáis es problema tuyo y de él, digamos Ya no hay acuerdos de pareja Entendí, entonces si tú le decías a tu familia, no, lo que pasa es que, pucha, es gay Entonces se fue O le digáis, no, tuvimos problema, es un problema que es tuyo, no le tenéis ni que preguntar a él Lo que él le diga a su familia, no, lo que pasa es que esta otra se volvió loca Es problema de él ¿Cachai? Porque no hay pareja, no hay acuerdos, no hay común, excepto los hijos Sí Sí, es lo único que tenemos claro en ese sentido Que está nuestro hijo y nada más ¿Y qué adienes, Broca Cochi? No, ajeno a todo lo que pasa Ya, pero es grande, ¿entiende lo que está pasando? O sea, sabe que sus papás están separados, que su papá lo va a ver O que él va a ver a su papá y cosas así Pero más detalles, no, solamente eso La de los detalles, la que sabe todo, soy yo Bueno, que a ver, qué bueno que lo sepáis a todo esto Qué bueno que lo sepáis tú, porque hay veces que las parejas no saben nada de los detalles Le cuentan cualquier cuento Por lo menos está ahí clara de lo que pasó De que él experimentó Lo que entendemos es que le gustó Y tanto así como para dejar la familia, digamos Sí Entonces que le ponga curioso, que le ponga gay, que le ponga loca, que le ponga lo que quiera Pero se acabó la familia, digamos Sí Entonces Se acabó todo eso Se acabó, sí, pues se acabó Porque Es que, 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 es que es súper simple Y yo, te tocó la peor parte ¿Cachai? Porque, bueno, porque en el fondo antes te deseaban, po ¿Cachai? ¿Y después te dejaron de desear? Sí Sí, o sea, yo le decía Oye, si tú me preguntás, y así como si yo te busco, o tú me gustas todavía Yo le decía, sí, me gustas todavía, y yo te quiero todavía Pero ya, uno va tachando cosas Pues ya, como que, no sé, la verdad que ha sido tan reciente esto Que todavía siento así como, como que tengo la cabeza revuelta Y que sé que en algún minuto se me va a tener que arreglar Pero, pero no por eso tampoco voy a dejar de, de, de preocuparme de mi hijo De preocuparme de mí, de preocuparme de lo que tengo que hacer Y que, que mi vida gire en torno a lo que me, a lo que me pasó O lo que nos pasó Pero igual es algo así como que Uno, de repente yo trato de verlo afuera y digo Chuta, me pasó a mí Como le puede haber pasado a un montón de personas A montones de hombres, a montones de mujeres que sean Que, que, su pareja, como dices tú Pero tú sentís, tú sentís que, que hubo traición Porque hubieron dos o tres años que locos Hizo una vía paralela, te mentía Sí O, o, y, y te pudo haber efectivamente Pegado algo porque no sabemos cómo se metió Ni, ni, ni con quién, ni, ni si que usó condón Ahí, te, te puso, te, te vendió ahí, ¿cachai? Te puso en riesgo Sí Pero bueno Ya las cosas quedaron claras Y te quería contar esa historia Qué fome, ¿eh? Sí Muy fome Bueno Ya, Bo Gracias por tu llamado y te amo a ponerte un tema Esto es probarlo todo Todo esto es whinom Gracias por ver lo que se puede ver Creo que es lo que se puede ver Solló